El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2014, que asciende a 9.957, con 8 millones de euros, un 5,02% más que en el 2013, un incremento puramente financiero, por lo que el gasto efectivo de las consejerías disminuye un 0,4%. Las consejerías van a disponer de 7.313 millones de euros, que va a ser en el año 2014 su verdadero gasto no financiero, con el que se atenderán prácticamente todas sus políticas activas de gasto. En las decimonovenas jornadas de letrados del Tribunal Constitucional, Crisis y Constitución, el presidente ha defendido la presencia de los principios constitucionales a la hora de debatir y decidir el futuro cambio del modelo de financiación autonómica. Es el valor superior de estos principios de igualdad, solidaridad, equidad, equilibrio y garantía del interés general, el que justifica que muchos, y yo entre ellos, planteemos reservas y pidamos mucha prudencia en la utilización de algunos de los instrumentos técnicos que ahora van a ponerse encima de la mesa para argumentar, para debatir y para decidir ese futuro cambio del modelo de financiación autonómica. Además, se ha presentado la red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Un proyecto para apoyar a las personas que más lo necesiten de nuestra comunidad. Podemos afirmar, pues, que son 23 los programas y servicios actuales que con un grado mayor o menor de implicación de la Administración regional y de las corporaciones locales y de participación de las entidades del tercer sector, va a aglutinar la red. Por otra parte, Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha anunciado la autorización del pago de las ayudas de la PAC de este año 2013. Los agricultores y ganaderos de la comunidad van a recibir un anticipo del 50% de los pagos directos. El saldo que en este momento vamos a poder anticipar se acerca a los 337 millones de euros y son más de 75.000 agricultores los que van a poder percibir estos pagos. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad, cuyas principales novedades son... Primero se amplía el alcance del registro. Se extiende a los distintos entes adscritos a la Administración de Castilleón, como las fundaciones públicas, las empresas públicas y otros entes de la Junta de Castilleón, que se integra en el contexto de la oficina sin papeles. Y se regula que todo su procedimiento sea electrónico. Se simplifica el proceso de tramitación. Una modificación que supone un ahorro de costes y un refuerzo del principio de transparencia promovido por la Consejería de la Presidencia. En Salamanca, el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha participado en el VII Congreso Regional de Enfermería, con la conferencia ¿Es sostenible el actual sistema sanitario público en Castilla y León? José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha participado en la Mesa Redonda, las nuevas instituciones y la participación ciudadana, en el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros. Gracias por ver el video.